Yo se las voy a poner en el classroom, y eso ahí empezó. La grabación se las voy a poner en el classroom para que ahí las que no pudieron asistir, pues puedan volver a ver la clase y puedan enterarse de lo que pasó. Entonces, como les decía, para el día de hoy, 14, vamos a tener el saludo, asistencia a acuerdos, apertura a segundo periodo, las asignaciones, y por último, los barrios. Listo. Yo quiero darles la bienvenida a este espacio, muy raro, cierto, un espacio muy extraño, porque uno parece que estuviera hablando con una pantalla y como haciendo un teatro, como si estuvieras en un programa de televisión. Pero yo sé que detrás de todos ustedes están también sus familias, porque muchas mamás o tíos o algunos pasarán a mirar a ver quién es la profesora, a ver cuál es su casa. Yo en este momento estoy compartiendo un espacio de mi casa, no le puse ninguna pantalla, es un espacio, es mi habitación, entonces les estoy compartiendo como también mi espacio personal. En otros momentos, pues les pondré otros fondos, y cuando estén en la plataforma, les voy a enseñar cómo poner fondos personalizados para que nos encontremos, y no nos dé pena como que por allá va a pasar alguien con la escoba, o que mi hermanito se va a ayudar del baño, o que mi mamá, pues que ocurren tantas cosas ahí detrás. Bueno, voy a mirar en este momento, entonces vamos a pasar a la asistencia. Entonces, antes de pasar a la asistencia, pues al formato, yo les quiero mostrar qué es lo que yo, o sea, yo he formado un formato, ese formato es un formato prueba. Yo lo estoy haciendo para contarle a los docentes cómo está funcionando el formato. Yo no sé si algún profesor habrá trabajado en un formato, pero yo en este caso estoy haciendo un formato en esta plataforma para poder controlar la asistencia. Entonces, estamos en prueba. De pronto hoy algunas no van a poder llenar el formato, porque no tienen el chat, pero también hay otra manera, y es que alguna lo copie, lo ponga en el WhatsApp, y lo envíe, y por el WhatsApp lo pueden hacer. ¿Cierto? Es como copiarlo y llevarlo allá para que de una vez entren y lo hagan. Esa sería como una opción buena. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Por acá, la pantalla de Teams. Listo. Miren que si yo les estoy compartiendo esta pantalla, están viendo en el chat lo que yo les escribí. Y ahí lo que estoy tocando es el link para la asistencia, pero no lo hagan todavía hasta que no se los muestren. Esto es lo que quiero decirles a las que tienen ahí sus celulares. Lo pueden copiar. Si tienen WhatsApp web, copiar y llevarlo al WhatsApp. Y se lo mandan a las otras compañeritas que no pueden ver este chat. Las demás, pues no hay necesidad, porque por acá lo podemos hacer. Listo. Yo tengo por aquí una cosita para mostrarles, pero voy a mirar si yo lo puedo hacer por acá. Ustedes saben que estoy ensayando. No, no lo pude hacer. Entonces, voy a mirar por dónde yo lo puedo compartir. Listo. Es por aquí. Bueno. Esta es la asistencia. Este es el formato que yo les hice de asistencia. Se puede hacer con una aplicación que se llama Forms. ¿Y qué lo hace? Teams. Después la aprenden, porque van a tener Teams. Entonces, asistencia, no, bueno, encuentros sincrónicos, educación artística. El nombre de la docente dice que este formulario tiene como propósito consignar la asistencia de los encuentros sincrónicos. Todas las preguntas son obligatorias. Es decir, que no te dejas llenar el formato si no respondes a alguna pregunta. Dice, ¿cuál es tu grupo? Entonces, simplemente tú pones al grupo que perteneces. Siguiente pregunta. Escribe tus apellidos. Entonces, recuerda que uno tiene un nombre y un primer apellido y un segundo apellido. Entonces, uno escribe, por ejemplo, en el caso mío, Tobón Arteaga. Y después el nombre, Liliana María. Y por último, tú vas a, te vas a hacer, y ahí te va a abrir. Ay, no, yo creo que de aquí no lo puedo abrir. Bueno, de aquí, vamos a ver si, ay, sí lo puedo abrir. Y aquí ese formatico te va a abrir la fecha y simplemente tú vas a anotar que hoy es 14. Cuando usted termine de hacerle todos los cuatro punticos, le dice enviar. Y eso inmediatamente me va a llegar a mí a una plataforma para enviarla, para enviar el formulario. Listo. Esto es lo que les quería compartir. Entonces, vamos a ver yo cómo me devuelvo. Pero yo veo cielos porque ustedes saben que yo estoy también aprendiendo aquí mucho. Listo. No sé qué estoy mostrando, pero bueno. Vamos a admitir por aquí algunas que están esperando. Y dejamos de compartir. Ah, no, venga, yo voy a volver a compartir. Ay, Dios mío, es que se me va a acabar la batería del celular. Un segundo yo. Listo. Entonces, voy a compartir de nuevo la pantalla de Teams. Para que ustedes vean qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces, la están viendo ustedes perfectamente. Bueno. Entonces, vamos a ir a ese chat y le vamos a dar ahí clic en ese enlace. Y empiecen a llenar el formulario mientras yo voy hablando, mientras vamos haciendo la reunión. También hay otra manera de llenarlo y es con un código QR. Voy a intentar, voy a intentar enviarles el código QR. Por acá lo tengo. Yo creo que ahí lo están viendo. Esperen, yo lo copio. Copiar imagen. Lo llevo de nuevo a Teams. A la reunión. Ay, es que me toca como aprender mucho con estos corazones de leones. Y listo. Lo llevo a la reunión, lo llevo al chat. Y lo voy a poner al final. Listo. Por si alguna se le da. Dice, profe, a mí el link no me aparece. Es raro, pues, porque le dan clic y le debe dar. ¿Quién lo hizo ya? Profesor. Ah, perfecto. Y también aquí, aquí abajito, más abajo en el chat, les puse el código QR. Si ya lo hizo, no lo vuelvo a hacer. Pero si no lo ha hecho, también puede coger el celular. Algunos celulares de una vez cogen el código y te llevan de una vez allá al link. Y lo haces. Si no lo pudieron hacer hoy, como les vuelvo a decir, no se preocupen. No hay problema. Estamos haciendo una prueba. Pero sería muy bueno que alguien del grupo coja ese link y lo mande por el WhatsApp para ver si por ahí también se hace. Y nos podamos enterar. Por cualquier medio se puede hacer esta asistencia. Bueno, yo creo, yo creo que en participantes debe haber personas por ahí esperando. Por ahí Juliana Vásquez se está saliendo. Ay, ¿por qué se va a salir? Y no se puede salir. En este momento estamos 62 personas reunidas en este espacio. Pues deberíamos estar todas, pero bueno, puede que ser que algunas no puedan. Entonces vamos a mirar en este momento el segundo punto de la agenda que tiene que ver con los acuerdos. Ah, bueno, la asistencia, el saludo ya se los di. Yo espero que sus familias estén aliviaditas, que estén muy bien, que se estén cuidando mucho. Que en el colegio, pues el colegio está solo. Algunas han creído que es que uno va al colegio a trabajar, ¿no? Estamos trabajando desde las casas. Mucho trabajo, demasiado trabajo. Por eso nos tenemos que organizar. Por mi parte, pues también estoy bien de salud, con mi familia, bien. Y bueno, esperando verlas pronto porque es muy bueno estar allá con ustedes. Por acá hay mucho trabajo para uno y es muy raro. Pues es muy raro toda la parte que tiene que ver con la virtualidad. Listo. Yo me voy a ir a compartir unas diapositivas que yo tengo para compartirles. Y es con respecto a los acuerdos. Voy a tratar de mirar si soy capaz de hacerlo otra vez por acá. Esperen, yo dejo compartir pantalla. Listo. Vuelvo y la comparto para poder ver bien esta que necesito mostrar. Ay, ¿qué pasó? Yo estoy haciendo otra cosa. No, estoy bien. Pero no la estoy compartiendo, ¿cierto? Usted no está viendo mi pantalla en este momento. Sí, probé. Sí se ve, pero es como todo entrecortado, ¿cierto? Pues como voy a mirar a ver si por este lado me da. Ahí la estoy compartiendo, pero miren, estoy compartiendo de nuevo. Con las bolitas donde están, del chat. No, voy a... Probe, pero si se estaba viendo la parte de la diapositiva. Se veía, reencuentro uno. Sí, pero con muchas cosas. Ya lo voy a hacer por otro lado, tranquila. Espérenme, yo veo. Hay una esperando por acá. Juliana es que se había salido y se volvió a entrar. Entonces la estoy admitiendo otra vez. Ya voy a compartirles acá. Es que esa diapositiva... Está por aquí. Y aquí pongo la diapositiva. No, amores, no, no se me enrede tan raro. Pero bueno, ténganme paciencia que aquí estamos todos aprendiendo. Es que yo tengo una diapositiva para mostrarles a ustedes con... Con un asunto que es con... Ah, bueno, espérenme que ya la vi. Espérenme que ya la vi. Es esta y... Espérenme que es que, amores, tengo que abrirla desde la plataforma porque la cerré. Espérenme, entonces ya sí, ahí sí me daría para mostrarles ya la diapositiva. Listo. Ahora sí. Entonces, dice así con entonado acento. Le voy a poner por acá. Presentación. Es la que les tengo para el día de hoy. Estoy hablando muy pasito. No, pero me lo escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Es que uno cree como que ya... Como que uno está solo. Entonces, este es el encuentro número uno de noveno. Por acá, entonces, tenemos los acuerdos. Miren, cuando... Ustedes en este momento están en... ¿Cierto? Están en una reunión. Entonces, uno se tiene que imaginar que este asunto es de... Como un salón. ¿Cierto? Ustedes entraron a mi salón. Y cuando uno entra a X espacio, uno tiene como unas normas. Entonces, yo saqué este cuadrito de acuerdos para que lo tengamos muy presente siempre que estemos acá y siempre que nos vamos a comunicar por las plataformas. Lo primero es la presentación personal. Profe, pero ¿cómo así? Si no nos estamos viendo. Van a haber momentos que nos vamos a ver la carita. ¿Por qué debemos exponer? ¿Por qué muy rico mirarnos otra vez? ¿Por qué tenemos que dejar ese miedo? Porque además de eso, cuando ya aprendan a manejar lo de las pantallas, seguramente que yo les voy a enseñar a poner unos fondos de pantalla bien chéveres para que les quede bien bonito el espacio atrás. Y es bueno que estemos organizadas. De pronto yo digo, ven, talcularita, háblame. Y por allá, por ejemplo, por experiencia acá en la casa, me ha tocado ver, como le dicen a mi hijo, David, no sé qué participe. Y él está sin camisa, se pone la camisa a la carrera. O sea, mejor dicho, entonces, para que nuestros encuentros uno se ponga como en una actitud de estar bien. La asistencia, la asistencia para los encuentros sincrónicos, digamos que es obligatoria y no. Porque podría ser que el papá está ocupando el equipo, que no tenga datos, pues miles de cosas que ocurren. Pero, en lo posible, asistir. Porque no es lo mismo uno ver la grabación, a uno le da esta pereza muchas veces repetir una grabación. Notificación de ausencias. Si de pronto tú no vas a estar en un encuentro sincrónico muy rico, que tú le comuniques a la monitora. Entonces, yo voy a comunicarme con unas personitas para que esas personas, digamos, legalmente ya queden como monitoras. Yo tengo algunas y a otras las puse según la nota que tenía. Yo sé que algunas participan mucho en el colegio de muchas cosas y otras son más calladitas. Entonces, yo mirando así las foticos, yo escogí seis personas como monitoras. Monitora 1 de noveno 1 y monitora 2. Monitora 1 de noveno 2 y monitora 2 de noveno 2. Y igualmente ocurre con noveno 3. Monitora 1 y monitora 2. Entonces, por el momento, la monitora número 1 es la que va a estar como encargada. Y la monitora 2 estaría como auxiliar de algunas cosas. Entonces, es muy rico que si no van a estar en el encuentro, pues avisen. Como cuando uno dice, vea, fulanita no va a venir porque tiene una cita ontológica. Igual, avisa para que la monitora me pase el dato de quienes le avisaron que no van a estar. Porque es bueno que yo tenga como el control de asistencia. Entonces, yo ahora más tardecito me pongo como al día con esas monitoras. Entonces, yo estoy abriendo un archivo aquí en otra cosita y enseguida les digo quiénes son esos monitores. Vamos con la gestión del tiempo. Ay, muchachas, miren, esta es muy importante, pero demasiado, demasiado importante. Tanto para ustedes como para mí. No es posible que la profesora le esté hablando a usted a las nueve de la noche. Yo lo he hecho. Y yo me disculpo, ofrezco pues las disculpas. No es posible que la profesora le esté hablando a usted un sábado. No es posible que la profesora esté en horas de almuerzo ya cuando se acabó la jornada interrumpiéndole su almuerzo. Eso por el lado de los profes. Ahora, no es posible que tú le estés escribiendo a la profe un domingo, un sábado, en la tarde, cuando no está jornada así en la mañana. Entonces, todas nos vamos a poner muy friccionas. El tiempo es muy importante cuidarlo en el espacio, en la jornada que es, por salud mental de todos. Miren, yo por ejemplo, soy la profesora de la Lorenza que tiene más grupos. Tengo 15 grupos. No hay ningún otro profe que tenga 15 grupos. Entonces, ustedes se pueden imaginar yo recibiendo preguntas y preguntas de todos los grupos a todas las horas. Pues yo no soy capaz. Y lo otro es que yo trabajo en la tarde en otra parte. Entonces, yo en la tarde también estoy así como hoy dando clases. Por ejemplo, los niños de la tarde no se pueden conectar conmigo en este momento. Porque yo en este momento me debo a ustedes. Entonces, no es posible y no es correcto. Entonces, vamos a poner mucho cuidado en el tiempo que tenemos de clase, cuando es que estamos preguntando. Nosotros en el horario normal, ve, yo no lo tengo acá. Pero en el horario normal tenemos unas horas ahí disponibles. Yo trataré en lo posible de resolverles cosas en el tiempo que es. ¿Qué pasó que ahorita hemos estado mandando informaciones fuera del tiempo? Pues porque todos nos estamos acomodando. Entonces, esos días como que se pasan, ¿cierto? Se perdonan. Pero ya a partir de estos encuentros, de los acuerdos, yo no creo que volvamos otra vez a estar haciendo preguntas con las pruebas. ¿Qué miran? ¿Qué notas a qué? Entonces, yo voy a estar muy cuidosa con el máster, poniendo las notas allá para que ustedes siempre las encuentren. Por eso nosotros hicimos la solicitud que el máster todas pudieran tener el acceso para que ustedes tuvieran toda la información lista de lo que uno está haciendo con ustedes. El micrófono y la cámara, las felicito con la cámara, perdón, con el micrófono, con la cámara, están súper beneficiosas. No ha habido interrupciones, súper bien, no he tenido que silenciar al grupo, ¿no? Hago una pregunta. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vamos con el chat. Ya sabemos que en las reuniones va a haber un chat. Tienen que revisar algunas. De pronto es que no están mirando bien y contáctense con las amiguitas y les muestran a ver por dónde era el chat porque tómenle un pantallazo a su chat. Miren a ver cómo pueden hacer porque puede suceder que alguna no se sepa meter al chat. Entonces, ahí es muy bueno porque vamos a trabajar en el chat. De pronto una pregunta o si alguien va a pedir las palabras las hacen por el chat o yo les pongo pues los links. ¿Me entienden? Entonces, el chat para que lo utilicemos bien, no para insultar a las amiguitas y tampoco, ¡Ey, parce, cómo amaneciste de linda, cómo estás hermosa! No es el chat, pues, social, sino que es un chat académico. Las grabaciones yo siempre les voy a avisar cuando estoy grabando para que, pues, por respeto también a ustedes, porque ahí va a estar su, pues, vamos a estar ahí en las conversaciones y demás. Informar irregularidades. A ver, es muy importante. Ah, es que me están insultando, me están haciendo bullying. Lo que decía la coordinadora en la reunión general, que hay algunos casos de niñas que están haciendo cosas feas. Entonces, eso de informar las irregularidades es muy importante. No lo informe por el chat, pero entonces sí me pueden contactar o, bueno, de alguna manera informe que a ustedes la están vulnerando sus derechos. Y que esta plataforma Teams sea utilizada como una plataforma educativa que realmente nos pueda servir. Más adelante la vamos a utilizar en todo su color. Yo, ustedes es de conocimiento, pues, que yo trabajo en un colegio privado, pues, la UPB, y en la UPB estamos trabajando con esta plataforma. Ay, muchachas, esta plataforma es muy buena para la educación. Esperemos, ojalá, que el gobierno nos responda rápido con sus correos para que podamos disfrutar también de esta plataforma. Ayer les decía que la Cordy y Ricardo vamos a trabajar por el momento con otra plataforma, y es con el Mundo. Creo que sí, sí. Y esa plataforma nos van a capacitar ahora los docentes como la vamos a hacer para que ustedes se puedan inscribir. Y, bueno, me voy a retirar como de acá de... Ay, no, mentiras, yo es que me voy a retirar, que es caro. Voy a seguirles presentando las diapositivas porque ya las había preparado. Perdón. Sigamos. Yo quiero el día de hoy. Hola. Qué pena. Es que una amiguita está intentando entrar a la reunión, entonces, para ver si, por favor, la aceptas. Listo. Ya enseguida las acepto. Voy a... Gracias, señora. ¿Qué saben qué? Si yo me salgo, me salgo. Pues, como yo estoy haciendo una presentación en este momento, entonces, hay que volver a hacer todo el proceso. Esperemos un momentico y decir, no, ahí queda la grabación de la parte que no vieron. Listo. Entonces, yo quería no entrar de una vez como a artística, sino como que reflexionemos unas cosas porque nosotros también estamos como todos afanados. Bueno, tienen que presentar esto, tienen que hacer esto. Las notas, yo creo que este es un momento de muchos cambios y es muy fuerte para todo el mundo como para empezarlas a acusar. Entonces, yo quiero, pues, como decirles que este señorito que vemos ahí, pues, llegó y parece ser que fuera malo, pero hay muchas cosas que también nos ha hecho reflexionar el coronavirus. Entonces, presentamos una dificultad sanitaria mundial. Entonces, eso no es de Antioquia, sino que es una cosa, pues, de todo el planeta. Que hay una inestabilidad económica y social. Entonces, claro, personas sin trabajo, con hambre, con muchas dificultades. Nosotros también tenemos en la casa cosas que cargar. Muchos papás están sin trabajo o ganando menos. Bueno, tantas cosas que ocurren que uno es de aquí, pues, las ve bien. Es más, todos los que estamos en esta reunión somos privilegiados porque contamos con un equipo para poder ver, para poder escuchar. Pero ahorita hay mucha gente que está mal. Entonces, es bueno que hagamos una reflexión con respecto a eso. Que todas nuestras rutinas diarias se interrumpieron y que el contacto físico, pues, con la gente, los amigos y demás, pues, está restringido y por mucho tiempo. Yo quiero, el día de hoy, hacerles unas recomendaciones. Pues, ahí los dibujitos están hablando, pues, más que escritos. Entonces, estar siempre cuidándonos, lavándonos las manos, máxima, si hay algunos familiares que están saliendo. Entonces, estar pendiente de lavarnos las manos, de no estarnos tocando la cara. Yo, por ejemplo, me toco constantemente la cara y eso es una cosa que tengo que venir a aprender. También es como, mire, levantarse, hacer como unos ejercicios o estirarse. Pero no estar recibiendo la clase en este momento, en la cama, por allá, ya todavía dormidas conmigo, entonces, todavía arrulladas. Uno se levanta, hacer su aseo personal. Muy bueno, pues, es bañarse porque el agüita. O sea, mire que el periodo pasado trabajamos el agua, el agua es refrescante, el agua nos pura. Entonces, qué tan rico que nuestro cuerpo reciba el agüita en la mañana. Nos hacemos para poder recibir las clases y no estar como despierto. También en la tarde, bueno, los hace el aseo y las cosas del hogar. Pues, muy bueno que hablemos en las casas y que de pronto nos respeten un poquito en la mañana, ¿cierto? Para que en la mañana podamos estar estudiando y en la tarde, pues, ayudamos con algunas cosas de la casa. También les recomiendo las horas de alimentación. Entonces, alimentarse muy bien, desayunar, almorzar, comer, pero no levantarse y no desayunar, aguantar hambre o levantarse muy tarde. Si no, es que yo no pude conectar, pero es porque yo me quedé dormida, porque ahorita. Tienen que seguir las rutinas porque si no, el cuerpo también empieza como a sufrir unos desequilibrios. Y también estar informados de la actualidad, no en exceso. Hay que más, mira todos los días las cifras del coronavirus, no, pero si es bueno, sabe cómo va lo de la educación, en el colegio, qué informaciones me están poniendo, etc. Les recomiendo también, entonces, meditar, relajarnos y reflexionar. Yo trataré de hacer algunos espacios acá, como de relajación, para que les sirva. Muy rico sería hacer actividad física, porque eso baja la ansiedad, mejora la salud. Si fuera en familia, muy rico, venga, hagamos ejercicios todos. Bueno, no sé, como cuidar, cuidar el estado físico. También tiene tiempo social, pero también hay algunos momentos en que es bueno como estar solo, de manera discreta. Dormir muy bien, no en exceso, sino dormir lo que es y acostarse a la hora que deben acostarse. Igualmente, esos horarios como estarlos cumpliendo, los horarios como en clase, tener un horario ya de encuentro sincrónicos y saber que a esa hora es que vamos a estar allí. Recomendaciones que les doy para el estudio. Entonces, dedicar mínimo seis horas diarias al estudio, es decir, todos los días por la mañana. No mezclarla con otras rutinas. Entonces, no estar chateando y estudiando, escuchando música, estudiando, porque entonces tu cerebro, tu mente va a estar muy enredadita, es no concentrarse. Y una cosa muy importante que quisiera como decirles es, busquen un lugar cómodo y aislado. Por ejemplo, yo en este momento no tengo interrupciones. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a empezar clase. Aquí en mi casa dije, voy a empezar clase. Entonces, a esta hora nadie me abre la puerta, tratan de no estar gritando. Entonces, avisen la casa. Estoy en un encuentro y si el micrófono está apagado, pues perfecto. Pero si te toca aprenderlo, entonces tú avisas, hey, me toca hablar. Entonces, por favor, pues como que busquen un lugar cómodo, de pronto con luz, para que se sientan bien estudiando y no esté súper incómodo. Vamos a hablar de los límites. De los límites con las demás personas. Porque si estamos muy cerquita, sabemos que pueden ocurrir cosas, infecciones. El uso de la tecnología también debe ser un límite para ustedes, no todo el día pegados. Ahorita nosotros los promes no tenemos ese límite. Nos acostamos a las 11 de la noche pegados todo el día de los computadores. La información también, limitarnos en la información. Y no ser egoístas. Es que una amiguita no se ha podido conectar, ayudemos. Que no han podido entender cómo hacerlo, ayudemos. Que de pronto yo tengo una comidita en mi casa, me está sobrando alguien, sé que mi compañera está aguantando hambre. Ayúdenme. Es decir, que el egoísmo en este momento sea erradicado. Y por último, mantener una actitud siempre positiva, muy positiva. Ay, qué aburrición, estar contaminando. Recuerden que en clase decíamos, no seamos tóxicas. No intoxiquemos el agua, no la perturbemos. En este periodo, entonces también ser muy positivos. Vamos a ver las cosas muy bien, las estamos acompañando. Y si de pronto estamos tristes, entonces hagamos ejercicio, otras actividades, llamemos a alguien, para que no nos pongamos siempre a estar así. Bueno, esta es como la presentación que yo les tenía el día de hoy. Yo ya voy a admitir otras niñas, me voy a salir de acá. Porque estas niñas acá están esperando. No es Laura, qué pecado. Admitámosla por aquí. Hay un montón acá. Listo. Dos participantes ya entraron. Bueno, hasta el momento, ¿quién tiene alguna...? Ay, bueno, Manuela Gil me dice por acá en el chat que también por el WhatsApp funcionó la asistencia. Entonces, eso está muy bien. Voy a mirar cuántas personas estamos en este momento en la reunión. 64 personas estamos aquí. Bueno, ya son las 8.42. Y ya estamos, pues, como en la parte de la apertura del segundo periodo. Hasta el momento, ¿alguien tiene que decir algo, comentar algo? Yo voy buscando aquí una cosita. Bueno, entonces, quiero mencionar las personas que yo tengo acá en la lista como las monitoras de los diferentes grados. Tenemos a noveno uno, está Cardona Sacha. Ahí tengo su correo electrónico en el celular. Y como monitora número dos, tengo a Wendy Bustos. Sacha y Wendy están en la reunión. Sacha ya la vi, pero no sé si... Sí, sí, sí. Y Wendy también está. Wendy y Vanessa no se encuentran en la reunión. Parece que no ha entrado. Listo, yo me comunico con ella. Vamos con noveno dos. En noveno dos tenemos a María José Muñoz y tenemos a Daniela Ortega. ¿Se encuentran las dos? María José Muñoz. Sí, profe. Listo. Me habló María José. Y tenemos a Daniela Ortega. Sí, señora. Ah, perfecto. Entonces, ahí está. Yo me comunico con ustedes. Y de noveno tres tenemos a Susana Jaramillo y tenemos a Vanessa Tobar. ¿Susana Jaramillo está? Sí. ¿Sí? Susana Jaramillo. Sí, profe. Ah, perfecto. ¿Y Vanessa Tobar? Sí, profe. Ah, perfecto. Solamente nos faltó Wendy, ¿cierto? Wendy no está conectada. Bueno, entonces, por lo menos ya sabemos de cada uno de los grupos a quién, pues, yo voy a estar como molestando un poquito. Yo trataré de ser muy organizada y no utilizarlas mucho. Y a través de Classroom poderlas contactar. Pero Classroom es provisional porque ya sabemos que después de Classroom tenemos que emigrar a el mundo. Entonces, por el momento yo les voy a poner todo en Classroom, mientras hacen la capacitación de los docentes y mientras, pues, cuadramos esa plataforma bien. Por el momento creo que estamos bien como en el Classroom. Yo voy a abrir el Classroom en este momento para que cada, le abro a cada grupo para que ustedes vean quiénes no están en este momento inscritas al Classroom. Yo he mandado varias comunicaciones. Una es en el blog. En el blog de artística ustedes pueden ver cómo se inscriben a Classroom. ¿Qué es Classroom? Classroom es un colegio. Y Classroom tiene unos salones, o sea, unas zonas de clase. Entonces, yo tengo para cada grupo como un salón. Ustedes no me visitan, sino que yo las visito. Y cuando las visito les dejo informaciones. Entonces ya vamos a mirar ese Classroom, ¿de qué se trata? Hay alguien por ahí en espera, ¿no? Hablen alguna cosita mientras yo busco el Classroom. Listo. Ay, qué silencio tan horrible. Alguien que salude, que diga algo. Mientras yo abro el Classroom. No, qué timidez. Estas niñas me tienen a hacer asombrada. Bueno, mientras esto va abriendo, yo quiero decirles que este segundo periodo vamos a trabajar la Tierra. Habíamos acordado que íbamos a trabajar los elementos naturales. Y que... Profesor. Hola. Vamos a seguir haciendo trabajos en la bitácora. Sí. A mí me parece que sí, pues sí. Porque, ¿cómo vamos a perder ese espacio en la bitácora? Y... Pero enseguida ya les digo cómo lo vamos a hacer. Listo. Entonces voy a compartir pantalla ya. Ay, llegó alguien por ahí, ¿cierto? Esperen, yo miro antes de compartir pantalla si llegó María José Muñoz. Porque después ya que me meta a compartirla, ya no puedo admitir. Listo. Entonces, por aquí, ya la vieron, ¿cierto? Están viendo la pantalla de clase. Una que me diga. Sí, profe. Sí, profe. Sí, la estamos viendo. Listo. Bueno, este es como el salón, un salón de artística. Pues como el gran colegio de artística. Yo tengo un grupo de prueba donde me pongo ahí a ensayar cosas y uvas. Y está, o tiene tres alumnos, mi hija, mi hijo y yo. Entonces, ahí hago ensayos. Ustedes están por acá, noveno uno. Hay 26 estudiantes inscritas. Y cómo les parece que si yo miro acá la planilla, en noveno uno debemos estar 34. Entonces, me están faltando ocho personas por entrar a noveno uno a las clases. Entonces, ellas, esas personas se pierden de las informaciones que yo. Si usted es una que no ha entrado a la clase, no se ha inscrito, debía hacerlo por el blog. O debía hacerlo por, ya la voy a abrir y entonces ustedes ahí van a mirar el link. De noveno dos, hay 29 estudiantes. Pero resulta que en realidad nuestro grupo está compuesto por 33. Quiere decir que una, dos, tres y cuatro niñas no están en este momento inscritas. No están matriculadas en artística, en el clases. Y de noveno tres, tengo 34 estudiantes. Y tenemos 33. Entonces, noveno tres, muy bien. No falta sino una personita por inscribirse al clases. Hay que mirar quién es. Voy a abrir cada uno de ellos para que ustedes vean cómo es que se ve eso allá. Cuando yo entro, es como si yo entrara al salón de ustedes. Y ahí voy a encontrar un tablero. En el tablero yo les he puesto varias cosas. El primer tablero dice que hoy nos vamos a encontrar, está todo. Y quienes están inscritas recibieron en el tablero esto. Después les puse lo del máster. Ah, no. Esta es la de los refuerzos. Y cómo se meten también acá. De nuevo a mirar como los tutoriales para meter tareas. Esta es la del máster. Y la primera fue, ah, bueno, y otra que les puse por acá fue la autoevaluación. Entonces, ahí estaría eso. Y la primera que fue una cosa ensayando, que ahí les puse que si me equivoco en algo me excusen porque estaba ensayando una reflexión sobre el coronavirus. Muy bonita, que espero que la vuelvan a mirar. Ese es el tablero, es decir, las publicaciones. Usted en el tablero no puede poner las tareas. Porque todo el mundo le va a ver las tareas. Es como si un dibujo llega y lo pega del tablero. Entonces, claro, todo el mundo te ve el trabajo. O cuelga la bitácora del tablero. Entonces, todo el mundo te va a ver el trabajo. O me vas a hacer una pregunta y me la haces por el tablero. Entonces, todo el mundo ve la pregunta y ve la respuesta. Hay otro en Classroom. Esto es parecido como a lo que vamos a hacer en la otra plataforma. Son los trabajos de Classroom. Entonces, yo ya les mandé una primera tarea. Por eso ahí parecen los trabajos o tareas. Entonces, ahí estaba la autoevaluación que me la hicieron y la mandaron. Aquí se encuentran las personas. Entonces, aquí es donde quiero mostrar. Estoy en noveno 1. Voy a bajarlo despacito para que usted mire que efectivamente usted está inscrita. Usted aparece inscrita como se inscribió en el correo electrónico. Si usted en el correo electrónico no tiene fotico, entonces, pues, no le va a aparecer. Igualito a como está en el correo electrónico porque usted se inscribió con ese correo electrónico. Mire que yo la organicé en orden. Yo le dije a Classroom que me lo organizara en orden de... Por orden de apellidos. Entonces, por eso prácticamente estamos así. Entonces, si tú no te viste ahí, estás sin inscribirte en el Classroom, entonces, es bueno que lo hagas. Y las calificaciones, por si yo les mandaba tareas, entonces, aquí, por ejemplo, Carol puso en la autoevaluación que entregó la tarea. Y todas las que entregaron la tarea de la autoevaluación, a mí me aparece quien la entregó. Entonces, hay perdonitas que no entregaron esa autoevaluación. Me tocó a mí, mejor dicho, o la mandaban por correo. Entonces, eso es una cosa de locos. Entonces, yo me fijé en las que estaba aquí. Voy a volver a mostrarles el tablón. Observen que en el tablón, es que voy a ver si esto me lo hace más grande. Sí. Noveno 1. Por favor. Todas las de noveno 1. Ay, perdón. Noveno 1. Este es el código con el que entran al Classroom. Tómele foto, escriba ya rápido las letricas de quienes no se han inscrito para que lo hagan y quedemos todas ya en el Classroom. Porque yo vuelvo en micro esta información a la nueva plataforma. En más, ahí les voy a poner las próximas tareas porque lo haré este fin de semana. Listo. Perfecto. Nos vamos para otro grupo. Vamos para 9.2. Todos los novenos les puse por acá como unas notas musicales. Entonces, en 9.2 no tengo que volver a explicar lo mismo. Solamente voy a mostrar las personas que están. Voy a pasarlo despacio. Para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, Isabela Gallego, yo le mandé a Isabela, le mandé una invitación para que se metiera al Classroom. Porque necesitaba que ella estuviera ahí para hablarle algo. Pero ella no me ha aceptado. Isabela, estás en este momento en la reunión. Profe, Isabela no volvió al colegio. Ah, perfecto. Ella un día dejó de ir al colegio y ya. Ah, listo, amores. Muchas gracias. Entonces, ya pongamos por aquí, aquí 9.2. Porque yo no he organizado las franitas, pero muy rico que me saquen de todas las dudas. Isabela Gallego. Sí, porque aparece todavía activa. Pero entonces yo voy a poner aquí que no volvió. Porque yo tengo las listas que nos las mandó la secretaria actualizada. Listo. Ahí están todas. Estoy pasando rápido. Esto creo que está bien. Bueno, igual esto está quedando en la grabación. Entonces, la gente también ve si está o no. Listo. Quienes no están, entonces voy a abrir el tablón y voy a poner el código para que, por favor, le tomen pantallazo. O si la monitora tiene en ese momento el celular, no lo está ocupando, nos pueden tomar las dos monitoras. Toman la foto de nuevo, el código para que no se han inscrito, lo hagan y entren a la clase. Bueno, esos ya se los he mandado. Lo que pasa es que llega tanta información que uno se le pierde. Entonces, vamos para noveno tres. Entonces, en noveno tres. Tengo aquí, también está la misma. Vamos a mirar, entonces, las personas. Aquí no falta sino una persona. Entonces, es muy fácil saber de pronto quién nos está faltando. Roxana Aguilar. Roxana Aguilar. ¿Ve por qué yo? Tan raro. Yo no entiendo acá. Roxana Aguilar. ¿Ella es nuestra? Renquivo. ¿Cierto que no? Sí, profe. Y entonces. Lo veo bien. No, pero entonces, ¿cuál es el otro apellido de Roxana? Renquivo. Renquivo, profe. Ay, vea qué tan bueno que esto pasó y que lo voy a decir acá. Amiguitas, cuando ustedes creen sus correos, ustedes tienen que pensar siempre cómo es su apellido legalmente. Porque, miren, entonces, Roxana aparece como Aguilar. Y yo la busco en la lista y yo no encuentro a Roxana Aguilar. Porque Roxana Aguilar no es Aguilar, sino que es Renquivo Aguilar. Entonces, imagínense, para sacar las notas es muy complicado. Entonces, es bueno que corrijan los correos. Ya no se puede, porque uno cuando crea un correo, pues lo crea y le pone un nombre. Pero cuando se vayan a inscribirán, no sé cómo lo irán a hacer con la nueva plataforma, con la de Moodle. Entonces, cambien de correo. Busquen un correo que les ponga correctamente sus nombres y que no tengan problemas, pues, como con la legalidad. Porque este, si miren, si yo voy a salir del país y mi pasaporte dice Liliana Arteaga y mi cédula dice Liliana Tobón Arteaga, a mí no me dejan salir. Porque yo no me llamo así. Entonces, es bueno que ustedes pongan pilas con eso. Listo. Voy a bajar y vamos a detectar de pronto. Hola. Mire, ahorita a las de 9.03 tenemos una clase a las 9 en la profesora Carolina. Y ya son las 8.57. Ah, listo, mi amor, listo. Ya voy a terminar. Entonces, bueno, aquí están. Igual va a quedar en la grabación, lo va a pasar rápido. No me voy a demorar. Bueno, yo creo que ahí falto yo. Bueno, entonces tú te inscribes. Y, mire, si puedes, le tomas ya un pantallazo rápido o alguien que me colabore de 9.03 y le muestre a la compañera rápido el pantallazo con el código para que la nena que nos falta entre. Voy a hacerlo rápido en estos tres minuticos. Yo me entretuve mucho con ustedes porque no estuve como a mi vida. Entonces, apáguenos los micrófonos para que no se nos sienta por allá alguien que prendió la música. Vamos a ver quién es. Bueno, listo. Bueno, la última parte eran las asignaciones. ¿Qué vamos a hacer? En estos tres minuticos les voy a informar. Primero, vamos a hacer la portada del segundo periodo. La portada del segundo periodo, el tema es la tierra. Listo. El tema es la tierra. Ustedes, esa tierra, van a pensar, me voy a tener que desactivar los audios porque no me dejan entonces dar esta última parte que es la más importante de las asignaciones. Entonces, van a cogerle sus bitáforas y van a hacer la portada así como la hicimos el primer periodo con el tema de la tierra, con una frase que ustedes le quieran decir a la tierra. Esta vez no se la van a decir a ustedes, sino que ustedes es un elogio al planeta. Es un elogio al planeta tierra y sobre todo en este tiempo de coronavirus. Ustedes la van a hacer como quieran. Yo igual en el Classroom les voy a poner algunos enlaces de Pinterest, como unas imágenes, pero esta vez no voy a poner una imagen de referencia, sino que cada una va a pensar cómo quiere hacer esa portada y con el título. Entonces, segundo periodo, tierra y la frase. Y yo les pongo las condiciones. Yo les voy a montar en el Classroom la tarea para que ustedes la monten ahí y no me la empiecen a mandar por correos. Tranquilas. Entonces, en el próximo encuentro miramos cómo se sube, ya sea en el Classroom o cómo se sube en el modo, si es que ya lo creamos. Por el momento, vayanla haciendo. Yo no les voy a poner en este momento un plazo, pero vayan pensando, vayan haciendo la tarea. Bueno, son las nueve de la mañana. Yo finalizo esta clase pidiéndole a una persona de todo el grupo que nos quiera hacer una evaluación del encuentro, si le gustó, qué problemas hubo y qué cosas a mejorar. ¿Quién nos quiere colaborar para agilizar este asunto? Que nos hable, no tiene que salir en la cámara, simplemente nos habla y ya, o si no, yo digo quién. Profeo. ¿Quién dijo profe? María José. María José Muñoz. Muchas gracias, María. María, cuéntanos cómo te pareció este primer encuentro en todo, aspectos positivos y aspectos a mejorar. Pues, profe, a mí me pareció muy bueno porque pues hablamos todas, todas estuvimos en silencio y cuando teníamos que hablar hablamos y que usted nos explicó muy bien. La clase estuvo muy chévere hoy. Bueno, ¿y qué aspectos a mejorar? Pues, no, profe, es que todas apenas estamos aprendiendo, entonces, pues, sí, eso. Bueno, María, y por último, ¿cómo sentiste la comunicación? ¿El sonido estuvo bien? ¿La imagen mía estuvo bien? ¿Las imágenes se vieron bien? Sí, profe, todo estuvo perfecto. Bueno, cielos, entonces yo voy a dejarlas pues que ya ustedes terminen la reunión. Bueno, espero que la próxima nos veamos para aprender ya más cosas, como sentiéndose en un ambiente más artístico y cuídese mucho y si hay alguna que se tenga que quedar por alguna razón, entonces, se queda un momentico. Por el momento necesito que todo el mundo se desconecte para yo poder desconectar la llamada y grabar. Chao, chao, que estén bien. Chao, para todos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Voy a apagar ya la grabación. Chao, profe. Chao. Venga. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.